Con el eslogan Atrévete a Creer, Funter lanza su campaña para la Teletón 2018, que se realizará el próximo 16 y 17 de marzo. Para nosotros la Teletón representa el 75% de nuestros ingresos anuales y con ello nos permite dar más de 150 mil atenciones. La meta para este año es recaudar 1.500.000 dólares más uno. Estos fondos se distribuirán en tres centros de rehabilitación ubicados en Merliot, San Vicente y Son Sonate. El 70% de nuestra gente en la fundación está al servicio de todas las personas con discapacidad que visitan nuestros centros, donde le dan todas las terapias que necesitan y terapia de calidad. Asimismo, Funter contará con el apoyo de marcas patrocinadoras, entre ellas Telecorporación Salvadoreña. Para nosotros es una satisfacción, un orgullo y algo que nos llena de felicidad. Nos hace sentirnos realizados que todos estos muchachos, toda esta gente que se beneficia de los servicios que da Funter puedan seguir siendo atendidos. Atrévete, atrévete a creer, canta conmigo, atrévete a creer en un mundo mejor. Atrévete, atrévete a creer, canta conmigo, apoya siempre y vive esta Ateletón. Y este es el himno de la Ateletón 2018, compuesto por Alex Oviedo y Carlos López. Cuenta con las voces de varios artistas nacionales y la de la colombiana Pani Lu. Melisa Rodríguez, TCS Noticias.